Y señoras, amigos, emoción total en esta tarde espectacular. Allí moviendo el torso sale Mariel Dávila, tratando de caminar al ring, buscando la distancia, siempre de afuera mueve el torso, ya ve a Dávila. Se mueve Oganis Hurtado, izquierda derecha, pero falla Hurtado. Continúa tratando de colocar desde afuera la distancia Mariel Dávila, camina el ring, Hurtado, izquierda derecha, que conecta, buena seguidilla de izquierda derecha, que en el limpa y el tom y dame, buena derecha, que conecta Mariel Dávila. Y el corteo de protección para Oganis Hurtado. Automáticamente Mariel Dávila pasa a la esquina de Uteral, el boxeo de puro campeones, asistindo ese movimiento. Y señor, buena derecha, que conecta Mariel Dávila, trata de buscar la distancia, continuó la cosa por parte de Oganis, se sale con pasos laterales, combina Mariel Dávila. Izquierda derecha, falla, buena combinación por parte de Hurtado. El boxeo de puro campeones, asistindo ese movimiento. Continúa Láfale, amigas y amigos. El boxeo de puro campeones, asistindo ese movimiento. Colocando, tratando de buscar la distancia, Hurtado. Ahora vuelve a conectar Hurtado, combinación desde afuera con el ya Mariel Dávila. El boxeo, amigas y amigos, de puro campeones. Asistindo ese movimiento, izquierda y derecha, falla Hurtado. Combinación derecha que conecta Mariel Dávila. Ahora cae en el Clix. El referee interfiere y continúa en el combate. Amigas y amigos, Juárez sin poder, se asienten en este combate. Combinación, pero falla Hurtado. La derecha, el corto llega y buena combinación por parte de Dávila. Opegancho recto, seguidilla de Ope, arriba, cae en el Clix. Y suena la campana con el Time Keeper. Ahora queda de parte de los señores jueces, dar el veredicto de este combate en Popular Pica.